Buenas noches, soy Federico Galeano Stigarrivia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche el líder invitado es el señor Alfredo Jaegli, empresario ex senador de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico. Con el señor Jaegli vamos a hablar de las elecciones internas dentro del PLRA y de la concertación del próximo 18 de diciembre y también vamos a hablar de las elecciones generales 2023. Le vamos a preguntar al señor Jaegli cuál cree él que es la dupla o chapa ideal para ganarle al Partido Colorado en las elecciones del año que viene. Vamos a hablar también con el señor Jaegli acerca de el liberalismo y las ideas liberales. Hoy el liberalismo representa los reclamos de la ciudadanía. Como siempre empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces y Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes conversamos con el señor Alfredo Jaegli aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancop. Diez años sin parar para que vos no pares. Ya estamos en compañía del señor Alfredo Jaegli. Don Alfredo, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias don Alfredo. Contento de verlo bien después del susto que pasó en abril de este año. Bueno, ya pasé muchos sustos, ¿verdad? Pero este susto fue realmente importante. ¿Nació de nuevo este año, senador? Sí, yo creo que sí. Nunca en aeronáutica estuve tan cerca del desastre. Mira que pasé tormenta, se rompieron motores en vuelo. Tengo diez mil horas de vuelo. ¿Diez mil horas de vuelo? A los veinticinco años me hice piloto. Tuve mis aviones. Tuve como veinte aviones diferentes. Y esta es la vez que más cerca estuvimos de un verdadero desastre. ¿Qué le pasó? Y salimos de Ciudad del Este con una pequeña llovizna y cerca de la pista subiendo, un ascenso, se nos vino un chaparrón, pero dos chaparrones que parecían un baldazo de agua. Y se ahogó un motor, el motor izquierdo, se apagó la turbina. ¿Apenas habían decolado? Apenas, teníamos mil quinientos pies y se apaga el motor izquierdo y el torque del derecho hace que nos inclinemos y que apuntemos la tierra. Entonces, hice lo posible para estirarlo. Me di cuenta que no tenía fuerza porque son motores muy grandes. Es un avión muy importante ya. Tiene 700 caballos cada motor. Y me di cuenta de que la única solución era sacarle toda la potencia. ¿Al motor que quedaba? Claro. Tuve que sacar toda la potencia, pero con el peligro de... Además, era de noche, no sabíamos realmente dónde estaba el suelo, ¿verdad? Entonces, así que cuando ya saqué la potencia, dije, bueno, en cualquier momento el ruido ya del suelo. Y al sacarle la potencia se niveló el avión, volví a darle a poco y reaccionó, prendió el otro motor y salvamos la situación. Pero todo en diez segundos. En diez segundos. Qué bueno, qué bueno que haya terminado así. Don Alfredo, ¿se presenta usted nuevamente para el Senado en el año 2023? Voy a ser suplente. Tenía ganas de candidatarme, pero soy el administrador de la concertación. Como administrador de la concertación me impide ser candidato, ¿verdad? Porque no puedo ser juez y parte. Así que voy a estar como administrador de la concertación y voy a ser suplente del Senado. Correcto, correcto. ¿Qué significa ser administrador? ¿Está involucrado esto con las finanzas de la concertación? Sí, sí, sí. No solamente las finanzas, sino que también llevar adelante todo esto que es muy difícil porque increíblemente una concertación en este país, una concertación de varias ideas, de varias personas, es un logro increíble. Es un logro increíble. Ya conseguir la concertación es un logro increíble. ¿Qué todavía está pendiente de concretarse? Se está concretando muy fácilmente. No muy fácilmente, te le digo, ya estamos con muy poca gente que todavía no está con nosotros. En el caso de Euclides, a quien le estimo mucho y me da mucha pena que nos esté con nosotros, si hubiera sido otra persona, hubiera pensado vaya a saber qué, hubiera pensado mal. Pero de Euclides yo no puedo pensar mal porque yo lo veo una persona ética y moral, una persona a quien lo admiro, aunque tengamos ideologías diferentes, ¿verdad? ¿Usted cree que hay posibilidades de que él todavía participe de la concertación o definitivamente él va a ir por un canal separado? Yo creo que esto va a ser como la revolución de 1904. La revolución de 1904 era dejar un sistema por algo nuevo. Nosotros los políticos soñamos. El político que nos sueña no es político. El político que cree que siendo político es lo único que va a ganar dinero, ese no es político. Ese es un comerciante que se quede en su empresa. Todo el que es político sueña. Nosotros soñamos en que la concertación va a ser el primer paso que tiene que dar este país para hacer esos cambios trascendentales que nos desafía el nuevo portal del siglo XXI, que se está sucediendo muy rápido y que lo dice Arari en su Homo Deus y en sus tres tomos, ¿verdad? Estamos ante cambios extraordinarios y formidables. Y nosotros, sin embargo, estamos todavía en un país 20 años atrasados. ¿Por qué estamos atrasados? Porque este es un país en donde se anidó siempre la dictadura. Entonces, primero con Francia. Francia tenía por qué encerrarse si no hubiéramos sido provincia. Después vino Carlos Antonio López, que realmente fue el que abrió, más o menos. Después vino la guerra, la triple alianza tan tremenda. Y después vinieron todos los gobiernos colorados, 30 años de gobiernos colorados, en un paisito pequeño, imposible, hasta que viene la revolución de 1904 con la misma intención que la concertación. Los colorados mismos se pasaban al bando de Benigno Ferreira, ¿verdad? Y querían algo nuevo. Y desgraciadamente hoy es aniversario de la caída de Benigno Ferreira. El primero de julio. Y de 1906, por Albino Jara, ¿verdad? Mi padre escribió el libro de Albino Jara, que lo estábamos por lanzar en su tercera edición. Y mejorado ya, con tapadura. Y nos cuenta justamente que desgraciadamente nos cedió ese cambio, porque por toda esa anarquía que había. Correcto. Correcto. Bueno, hoy estamos ante la concertación. La concertación es decir, bueno, señores, vamos a alternar. Tiene que haber alternancia. Si no hay alternancia, no hay democracia. Entonces, cuando uno dice mafia o patria, bueno, ovni, acá el paraguayo solamente entiende eso, ¿verdad? Pero lo que realmente es lo que queremos hacer, y yo creo que el ciudadano ya está de acuerdo con esto, es que quiere un cambio real, una alternancia. Esa alternancia se tiene que dar solamente con un cambio de color, ¿verdad? Correcto, correcto. No estoy ni siquiera hablando mal del partido colorado, ni de fulano, ni de vingano. Estoy hablando más bien filosóficamente porque mi edad me lo permite. Correcto, correcto. Don Alfredo, muy interesante lo que me está comentando acá. Necesitamos cambios fundamentales ante un nuevo portal que marca el fin de una era y el inicio de otra era. Era absolutamente diferente. Siendo usted un hombre de ideas liberales, y no me refiero solamente a lo económico, inclusive usted ha sido presidente de una fundación llamada Fundación Libertad. En este mundo de cambios fundamentales, como usted mencionó, en este portal que usted mencionó, ¿las ideas liberales representan los reclamos ciudadanos de estos tiempos? No. Ya no. La tecnología nos está sobrepasando. Y las ideas liberales, como nosotros pensábamos en la libertad individual, la propiedad y la vida, se están desvirtuando gracias a la tecnología, gracias o por desgracia, no sé. Entonces, resulta que la libertad individual, pero si todo es protocolo, uno se va a un banco hoy, y le habla al gerente, le dice, mira, yo tengo un lindo negocio, y le dice, no, pero tenés que llenar el protocolo. Y si no le llenas el protocolo, no, pero yo no puedo, porque no estoy cumpliendo con el artículo, el inciso 2 del protocolo. Ah, no, te puedo dar la plata, me prohíbe el Banco Central. Entonces, la libertad individual está constreñida. Al mismo tiempo, la tecnología te da más libertad individual en otras cuestiones. Yo agarro y puedo llamar a China y hacer un pedido, ¿verdad? Y me viene, después de dos semanas me llega a mi casa el producto. Y puedo buscarme todas las bibliotecas. Yo tengo una de las mejores bibliotecas de Paraguay, que me dejó mi padre. Y hoy son libros que están solamente para la muestra, ¿verdad? Como objetos de decoración. Acá tengo todos los libros. Entonces, hay que entender muy bien, por eso te dije, estamos ante un portal que la gente no se da cuenta. Pero nosotros estamos tan atrasados, que con la concertación lo que nosotros tendríamos que hacer es ponernos al día. Y por eso necesitamos reformas del Estado. Correcto, correcto. Todas las instituciones, todas las instituciones, las que vos medías, están diseñadas para el siglo XX. Entonces vos me decís, bueno, y el INDER. ¿Y el INDER qué? El INDER. Es un Estado que hace caña. ¿Te parece? En el siglo XXI que puede hacer caña un Estado. Y que el Estado no se ocupe de la seguridad del individuo. ¿Te parece? Entonces tenemos que hacer reformas. No hay ninguna duda. Entonces cuando me dicen, ¿cómo vas a poder estar con estos comunistas y con los derechistas? Acá no es el problema de derecha ni izquierda. Esto tiene que sobrepasar las ideas. Nosotros tenemos que hacer un país, acomodar al siglo XXI, para que a lo mejor dentro de cinco años más, una vez que acomodemos e institucionalicemos todo, vengan estos chicos con ideas nuevas que realmente no tienen odios ni ganas de vengarse de nadie. Correcto. Y que miran hacia los partidos tradicionales, los partidos colorados, que a lo mejor son más cerristas y olimpistas que políticos. Don Alfredo, tome nota aquí de lo que usted me acaba de decir. Esto tiene que sobrepasar las ideas, refiriéndose a la concertación. Me gustaría que usted me explique, pero más adelante, porque ahora quiero entrar un poco a temas de elecciones, qué significa esto tiene que sobrepasar las ideas, pero en términos de gestión, en términos de cómo se gobierna una coalición que tiene ciertas incompatibilidades ideológicas, pero que usted dice tenemos que estar por encima de esas diferencias de ideas. Hablemos un poco, don Alfredo, acerca de las elecciones. El padrón de electores para las elecciones 2023 casi, casi le pegan el palo, llega a 5 millones de electores. ¿Cuántos votos cree usted que tiene que tener un candidato a diputado o senador para asegurar su banca? Bueno, voy a salir un poquitito primero. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. De 100 personas que pueden votar, solamente votan 50. ¿Usted cree que no llegamos a 3 millones de votos? No, puede ser que pasemos, pero voy a hablar en cifras así alrededor. Ok. La mitad no más vota. La otra mitad, pensante, pensante, es el 5%. Ese que va a decir, bueno, me conviene por la concertación, porque va a haber un cambio realmente. Ok. Después está la clase media alta, que es un 30% de todo eso. ¿Voto con votos criteriosos? Sí, sí, más o menos. Va a ser lo que sienta que va a ganar. Ok. Mira, esto es bueno. Después está el voto de la clase que directamente se vende. Que se vendió. Se vendió o se vende. Se vendió es porque tienen trabajo en el Estado y quieren seguir con sus jefes. Y los que se quieren vender son los que quieren plata, ¿verdad? Y entregan su cédula. Y entregan su cédula. ¿Qué porcentaje? Y es un... Tienen... En el partido Colorado hay un 50% de vendidos. En el partido liberal los afiliados tienen... Hay un 22%. ¿Por qué es la diferencia? Y porque somos más soñadores todavía los liberales. O sea, los no colorados. Ok. Ok. Entonces. Bueno, me diría vos, pero entonces, ¿cómo vamos a ganar, verdad? Y esto tiene que ser una revolución de 1904. La gente tiene que ir a votar. A convencerse de que necesita realmente una alternancia. Y eso se va a lograr. Se va a lograr porque la gente ya quiere ese cambio. Don Alfredo, usted dice la mitad del padrón no va a ir a votar. Yo creía que el 40% no va a ir a votar y un 60%. Puede ser. Calculo yo que estaríamos más o menos en 3 millones de votos. Es decir, el 60% del padrón. Del padrón. De ese 60%, que supongamos que sean 3 millones de votos, usted, ¿cuánto por ciento de esos votos cree que son votos comprados? No se podría decir, pero te dije anteriormente que los que están por debajo de la clase media, muy cerca de la pobreza, es gente que vende su voto. Correcto. Vende su voto y desgraciadamente cumple con su compromiso. porque ojalá vendiera el vaso voto y hiciera lo que quisiera, ¿verdad? Pero no tienen posibilidades de nada. Entonces, ahí está el clientelismo político, todo eso que tenemos que erradicar. Para eso está la concertación. Ok. La concertación está para una gran limpieza, por eso yo hablo de alternancia, yo no hablo de cambio. Porque todo el día hablamos de cambio, de cambio. Lo que nosotros tenemos que hacer es una alternancia, una alternancia limpia a todo. Es como, por ejemplo, si vos tenés una empresa y te va mal y estás buscando un socio. Y vienen tus socios y te dicen, pero viejo, vos hiciste mal esto y esto y esto, porque cambiemos, vamos a ser socios pero tenés que cambiar en estas cosas. Eso estamos buscando. Ok. Ok. No estamos buscando mandarlo preso al Colorado porque es Colorado. Nuestra guerra es la mafia. Ok. Lo que no quieren cambiar, lo que quieren seguir la misma forma. ¿Usted cree, Don Arfeo, que es positivo para nosotros o sería positivo para nosotros como en Chile, por ejemplo, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, o en la Argentina, peronismo, Macri, ahora nuevamente peronismo y posiblemente después nuevamente vuelva a ganar los no peronistas, ¿en esa alternancia usted cree? No, lo que yo creo es que si uno va a hacer reforma del Estado, aunque venga Batman ni no sé quién, ni Adam Smith, nadie puede volver. Acá la concertación tiene que ser para la alternancia, la limpieza y de rediseñar un Estado más ágil. Eso no quiere decir echar a la gente, no, al contrario. Bien, porque mirá lo que te voy a decir, no, pero tenemos muchos Estados, dicen algunos. No es cierto. No, lo que pasa es que estamos endeudados. Tampoco es cierto. Nosotros no tenemos un rumbo, no tenemos un rumbo. Entonces, ¿qué pasó en Chile? me van a decir que yo soy a favor de Pinochet, pero gracias a Pinochet, la fuerza de Pinochet y las ideas liberales de Vigi hizo toda la transformación que después siguió. Esto no importó ya que viniera un gobierno de izquierda, de derecha, ya siguió. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora que viene este portal de grandes cambios. Entonces, Chile pide porque la sociedad se mueve, la sociedad es un globo que se va moviendo de adelante a atrás, pero se quiere mover por suerte. Correcto. Ahora, don Alfredo, yo tomo su ejemplo, el ejemplo de Pinochet. Ok, claramente convenimos, don Alfredo, en que si este Estado no se reforma y si no tenemos, tomamos un rumbo, nos va a ir mal. Ahora, tomando su ejemplo, las transformaciones y el rumbo dependen de un gobierno con poder. Pinochet era un gobierno con poder. ¿Va a tener la concertación o va a necesitar la concertación tener votos en el Parlamento como para tener el poder de hacer esas reformas? No me va a creer que yo estuve mucho en el Parlamento y el Parlamento depende mucho del Poder Ejecutivo, del manejo del Poder Ejecutivo. Y acá en Paraguay todos sabemos quiénes somos. Entonces, si tenemos un Poder Ejecutivo y me dicen no, pero resulta ser que hay gente que sabe, es técnica. No, no necesitamos un técnico, necesitamos un político. Un político fuerte, un político que no se doble, un político que sea un... Le voy a comentar una anécdota que tiene mucho que ver acá con este diario. Yo fui muy amigo de Acero Zucolillo y siempre cenábamos en mi cocina y hablábamos y soñábamos porque Acero era un soñador, no era un soñador y le encantaba. Nos peleábamos como perros y gatos y un día le digo Acero, quiero ser presidente, quiero ser presidente de Acero, ayudame. y le digo mira a ser... vos no vas a poder ser presidente. ¿Por qué? Porque vos sos muy bueno. No sé si me estás entendiendo la historia. El próximo presidente tiene que ser muy fuerte porque si no, no va a poder limpiar. Tiene que ser un técnico. Técnico se contrata, lo que no se contrata es la valentía esa que uno tiene y eso es importante. Claro, pero va a ser difícil si hay mayoría colorada en el Parlamento. Mira, tenemos que hacer un arreglo, tenemos que hacer un pacto de la Moncloa, tenemos que conseguir... ¿Por qué? Mira, ¿acaso no hemos conseguido? Yo le voy a contar algo que solamente que va va a enojar a muchos, ¿verdad? Yo he conseguido como senador que no es mi rol algunas cosas importantes. El acueducto del Chaco fue mi idea. La costanera fue mi idea. Bajar el impuesto a la renta al 10% fue mi idea y mi fuerza. Borda realmente fue el que hizo todas las... Porque Borda fue el único que hizo reformas económicas, ¿verdad? Estoy hablando de economía, que no es lo más importante. No es lo más importante. Bueno, bajar del 30% el impuesto a la renta al 10%, eso fue fantástico. ¿Por qué? Porque antes había doble contabilidad, hoy ya no hay doble contabilidad porque 10% todos pagamos, ¿verdad? Y acá tenemos que hacer reformas del Estado, tenemos que alivianar este asunto del pago de la habilitación, por ejemplo. ¿Qué es lo que es pagar la habilitación? No es molestar a la gente. Entonces, sin reformas no podemos. ¿Pero quién hace la reforma? Un tipo fuerte, un tipo que golpee la mesa y diga al señor esto queremos, vamos a hacer un plan a 15 años, no importa que gobiernen otra vez después los colorados o vengan otra vez los liberales o vengan otra vez la concertación, pero vamos a hacer un plan donde nos comprometamos todos en hacerlo. Tenemos que endeudarnos, por favor, pero no endeudarnos para pagar sueldos, pero nunca en la historia universal el interés estuvo tan bajo como ahora. Hoy conseguí dinero para que el progreso del país y se ponga en el presente a una tasa del 3% anual y a 50 años de plazo. No endeudarse es un pecado. Ok, ok. Y con el tener que subir tu PIB no puede ser 40 mil millones de dólares. 40 mil millones un millonario en Estados Unidos tiene 120 mil, tiene 3 veces más que todo el PIB del Paraguay. Entonces, nuestro PIB tiene que ser por lo menos de 100 mil millones. Si son 100 mil millones, entonces podemos deber perfectamente 50 mil millones y hacer todas las transformaciones. No hace falta, las transformaciones no son de izquierda ni de derecha, por eso sobrepasamos. Hacer más puentes, hacer más acueductos, hacer más rutas, hacer rutas internas, hacer subterráneo en Asunción. Mirá lo que te voy a decir. Cambiar la capital del Paraguay y llevar a Mariscal Estigarrilla. Llevar el Congreso a Mariscal Estigarrilla. ¿Por qué, don Alfredo, cambiar la capital y llevarla a Mariscal Estigarrilla? hacer lo que hizo Brasil que yo creo muy importante, pues es una forma de decir estamos transformándonos. Ya no va a ser Asunción la directriz de todo. ¿Podría ser Areguá o algo más cerca? No, 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 bien lejos. Al Congreso quiero verlo a los senadores y a los diputados allá lejos. Además, tenemos la mitad del país que es el Chaco que lo hemos defendido dos veces, porque dos veces hemos perdido nosotros el Chaco. Recuerde usted que los argentinos tuvieron diez años como dueños de todo el Chaco. Ok. Ganamos por suerte por formidables juristas y la Argentina que nos devolvió parte, ¿verdad? Nos comió entre el Bermejo y el Vilcomayo. Pero, digamos, logramos tener el Chaco y después la guerra del Chaco. Correcto. Cuando me dicen ¿y el Partido Liberal qué hizo? Dios mío, lo que hizo el Partido Liberal. El Partido Liberal fue el cambio. Don Alfredo, es muy interesante escucharlo a usted hablar de propuestas de la concertación para cuando ya se es gobierno. Es muy interesante escucharlo a usted decir la concertación debe ser el gobierno de las reformas, debe ser el gobierno que marque, que nos dé un rumbo. Ahora, senador, siendo práctico, y realistas. Eso que usted mencionó aquí tenemos que estar sobre, por encima de las diferencias ideológicas. Ese pragmatismo, ese eclecticismo político tal vez es válido, don Alfredo, tal vez sea válido y hasta inteligente para ganar una elección. Pero yo pregunto, para gobernar, ¿se puede gobernar con una concertación en donde hay ciertas incompatibilidades políticas? Porque mientras unos piensan que es importante para combatir la pobreza atraer inversiones que generen puestos de trabajo, los otros, que estén tal vez en la misma chapa para presidente, ahuyentan las inversiones al atacar la propiedad privada. Mientras unos defienden la democracia, los otros defienden a Nicolás Maduro y al régimen de Cuba. Entonces, repito lo que le dije recién, tal vez el juntarse para ganar una elección sea posible, pero ¿cómo hago reformas si no pensamos igual, si pensamos diferente? Mi propia compañera o compañero de chapa presidencial al pensar diferente no me va a apoyar para que se apruebe una reforma del servicio civil o una reforma del servicio de pensiones se puede gobernar como concertación, don Alfredo. Sí, se puede. Se puede porque porque ya pasó. Usted se va a acordar de que hubo un senador loco que agarró una bucela y se puso un gorro frigio, ¿verdad? Sí. Porque nos hicieron las reformas. Muy poca gente se habrá dado cuenta por qué hice yo eso. Porque Lugo tuvo la posibilidad de hacer esas reformas. Pero hizo ciertas reformas, pero yo no me sentí y por eso hice eso. Y no pasó nada con Lugo. Usted cree que Lugo es liberal. Lugo es de izquierda. Pero con Lugo crecimos 14%. y hay que decir la verdad. La gente se acuerda de que hubo salud. Y eso no más. Entonces, se puede. Se puede perfectamente bien porque el problema no es un problema ideológico así tan abstracto, tan fuerte como estás diciendo. sino que es directamente la propiedad privada. Hay tantos asentamientos. Vamos a darle título de propiedad. Le voy a poner un ejemplo, Don Afro. Usted que es un hombre de empresa. Sí. Esta semana o la semana pasada la senadora Esperanza Martínez dijo debemos cerrar las fronteras y consumir solo productos nacionales. ¿Qué opina? Si su compañera de concertación a usted que es un hombre liberal o un hombre de empresa propone porque esa es su línea de pensamiento. ¿Cómo le cae a usted eso? Yo no la propondría a ella como ministro de economía pero sí como ministra de salud que también hace su trabajo. Eso no va. Ok. Yo le pondría al ministro de economía o sea de quien haga reforma del Estado a una persona joven a una persona que tiene ideas nuevas. Yo le entiendo a la senadora que lo que quiere es bueno a lo mejor quiere que los productos nacionales se consuman pero no no es el camino porque los países que hicieron eso que prohibieron las importaciones fracasaron no hay que hacer lo que se fracasó además todo todo está abierto ya no podés más eso ya no podés decir no cierro las importaciones ¿entendés? Bueno hay algunos países como Cuba como Venezuela que están de contramano pero ya nos damos cuenta es el ejemplo exacto ¿verdad? exacto Uruguay 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 con el Frente Amplio avanzó entonces el asunto está en una cosa es el populismo de izquierda el populismo puede ser de derecho o de izquierda exactamente pero pero las reformas que yo digo son reformas normales la justicia Dios mío ¿cómo tendríamos que solucionar? correcto por la dolarización y puedo discutir con cualquier persona de que lo que conviene es la dolarización usted está a favor de la dolarización de la economía no de la economía no de la moneda sería para nosotros algo fantástico no habría inflación los países que han dolarizado como Ecuador como El Salvador miren el ejemplo pero yo ni siquiera voy a hablar en la concertación todavía de eso porque hay cosas más importantes correcto no voy a ir a a la despenalización del aborto por ejemplo estoy de acuerdo no voy a proponer una cosa así porque hay cosas más importantes no puedes ir a a una vereda y a ver a un niño de tres años pidiendo limosna estoy de acuerdo en el siglo XXI entonces ¿qué vas a proponer las organizaciones? por favor hagamos hagamos algo para que haya trabajo y que la gente que no puede trabajar les subvencionemos caramba correcto correcto ¿cuál cree usted que sería la dupla ideal de la concertación para ganar las elecciones del 2023 al partido colorado? si de usted dependiese ¿a quién pondría como candidato a presidente y candidato a vicepresidente de la concertación? y el vicepresidente es importante también por alajar la chapa ¿verdad? pero yo pondría una persona que sea fuerte una persona que haya demostrado su fortaleza que no se haya doblado eso nomás quiere que sea sincericidio dicen ¿verdad? Santi Peña es un chico formidable moderno pero va a poder conseguir él Santi Peña que está la mitad del partido colorado está en su contra toda la concertación está en su contra un chico joven que depende mucho de Cártes pongámosle que sea presidente y a Cártes le dé un infarto ojalá que no porque yo soy amigo de Cártes por la aviación ¿qué pasa con Santi Peña? va a haber un juicio político a la semana el próximo presidente si quiere hacer esta reforma que yo digo tiene que ser un tipo con pelotas tiene que ser un tipo bravo ¿es Efraín Alegre ese candidato? para mí sí para mí sí es Efraín Alegre el señor Efraín Alegre va a llamar a todos porque acá tenemos que hacer esta concertación tiene que ser la alternancia y la alternancia tiene que ser como yo te dije estar arriba de todos los problemas no podemos estar ahí vengando de fulano ni vengando nada correcto el señor Blas Llano dijo hace poco que sería posible una alianza o una chapa integrada para las internas liberales por el señor Martín Bur y el señor Hugo Fleitas y decía el señor Llano tiene grandes posibilidades de ganar la interna liberal esa chapa ¿qué pasa con la concertación si ganan las internas liberales la posible dupla Bur Fleitas? y no vamos a conseguir estas reformas que yo pienso y vamos a andar de salto en salto de bomberos apagando incendios todas las semanas como le pasa a Marito pero Marito es un chico joven que estudió en Estados Unidos y está apagando incendios y eso no se puede más ok por eso por eso es que tenemos que hablar no tenemos que entrar dentro de de la pequeñez tenemos que ser grandes este país necesita que seamos grandes ok ok Marfredo le da igual a usted que la concertación vaya a las elecciones de 2023 contra cualquiera de los actuales precandidatos colorados el señor Hugo Velasquez o el señor Santiago Peña o usted preferiría competir más con uno de ellos y no tanto con el otro y yo creo que a la concertación lo que le conviene es ganar y como va a ganar y la historia se repite en 1904 el vicepresidente Colorado se fue a a integrar las tropas liberales ¿por qué? porque se dio cuenta de que ya era la finalización de una etapa lo mismo digo nosotros lo que tenemos es ganar y creo que le vamos a ganar más fácilmente a a Santi Peña más fácilmente a Santi Peña que a Hugo Velasquez ¿a usted le interesa que el señor Hugo Stigarribia le parece interesante que Hugo Stigarribia sea candidato a vicepresidente por la concertación tratando de buscar esa unión colorada a la concertación? yo creo que hay que dejarle a a los candidatos a que busquen a su vicepresidente no quisiera meterme en eso en el caso de Efraín yo creo que Efraín está buscando la paridad ¿verdad? un hombre y una mujer ok 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 don Alfredo tomé nota acá lo que usted me decía estar por encima de las ideas concentrado en los problemas nuestro problema es ese chico de tres años que está pidiendo limosna en la calle ok me parece muy interesante escucharlo decir eso pero al señor Efraín Alegre no lo escucho hablar de problemas ni de planes para solucionarlos la estrategia del señor Efraín Alegre es tener un rival un contrario bien identificado a partir del cual polarizar generando en el elector una dicotomía o estás conmigo que soy la patria o estás con ellos que son la mafia y en realidad yo creo que a la gente lo que más le importa es lo que dijo usted queremos solución a nuestros problemas queremos salir de la pobreza queremos salir a la calle y sentirnos seguros queremos que el IPS tenga los medicamentos oncológicos o que el Ministerio de Salud tenga los medicamentos es inteligente don Alfredo presentar a un candidato a presidente que se muestra desinteresado de los problemas con un discurso que repite como disco rayado patria o mafia pero que desinteresado puede ser patria o mafia es todo o querés que vaya con una lista bueno yo voy a hacer esto esto la gente no le importa eso a la gente no le importa la gente tiene un lenguaje universal yo tengo un gran danés te voy a contar esta anécdota yo tengo un gran danés posiblemente el más grande de Paraguay entonces lo llevo en mi camioneta y abro la ventanilla y la gente mira así y sabe cuál es la palabra derasore y todos dicen eso me estás entendiendo entonces la gente no es estúpida en ese aspecto la gente ve al candidato y no entiende sus propuestas pero lo mira y dice este 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 es un tipo fuerte un tipo que va a cumplir un tipo con él vamos a ir vamos a poder hacer esta cuestión pero no 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 por su propuesta porque sus propuestas son demasiado fáciles sino que yo sería presidente hace rato es que las propuestas no se entienden acá lo que el tipo entiende es que no tiene trabajo exacto que no tiene colectivo que no tiene todo es solucionable pero primero es patria o mafia la mafia es la que imposibilita hacer todas estas cosas mirá lo que te estoy diciendo englobemos al problema en mafia ok la patria es todo lo que podemos hacer todas estas reformas todos estos puentes caminos cloacas bueno bueno todas esas cosas que tendríamos que hacer correcto permítame don Alfredo le quiero leer lo que decía ok la su correligionaria Zulma Gómez decía hace poco Efraín Alegre es un líder que no permite que nadie crezca cerca de él el PLRA está secuestrado y empobrecido por Efraín Alegre que vive de los subsidios que recibimos Santiago Peña es un candidato de lujo dentro de la ANR lamento muchísimo que el partido liberal radical auténtico no tenga un candidato presidencial como Peña dicho por una liberal por una correligionaria si y Zulma es una senadora que yo la conozco mucho pero yo creo que está en el en el fin de su de su labor con esto ya se va a su casa ¿por qué? porque podemos estar haciendo publicidad al partido a quien le queremos ganar entonces no estamos más en el partido ¿verdad? bueno comenzamos esta entrevista tan interesante en decirle que nosotros los políticos creemos en los sueños y Zulma ya no sueña ok Zulma ya no sueña Blas ya no sueña lo estimo sinceramente te lo digo a Blas yo lo estimo mucho porque hablamos de todas estas reformas yo soy más amigo de Blas que de Efraín como amigo ¿verdad? sí pero Blas también es otra persona que parecería que está cansada ya de la política se quiere entregar y nos tenemos que entregarnos porque nosotros soñamos ok ok don Alfredo usted me dice la señora Zulma Gómez ya debería dejar el partido si piensa así ahora le voy a hablar de otra persona que está muy adentro del partido le voy a hablar de Celeste Amarilla Celeste Amarilla que hace poco reconoció que coimeaba para ganar licitaciones del Estado es decir dinero público dijo en el programa Mesa de Periodistas con Enrique Vargas Peña dijo los colorados son corruptos nosotros tenemos nuestros corruptitos dijo yo le pregunto senador si usted está de acuerdo en que el que coimea o roba si es colorado es corrupto pero si es liberal es corruptito no 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 hago este comentario los dos son corruptos pero lo que pasa que las reglas hacen que si no haces eso estás liquidado claro pero la propuesta de la concertación es patria o mafia quien es la mafia y los corruptitos pero seguro que hay corruptitos claro que si y los rojos son corruptos y seguro eso es normal y es parte de la política no me en pequeñeces yo no quiero meterme ahora Celeste yo la veo a Celeste muy fuerte y está haciendo un bien a la política está es una especie de Alfredo Caegli con más tino de Alfredo Caegli cuando era joven es la la mujer de la bubucela y está haciendo bien está haciendo bien su trabajo por algo tiene tanto éxito y que diga una cosa así me parece de una persona valiente mirá un poco lo que te estoy diciendo una persona valiente acá por todas las reglas mal entendidas voy a tener que adentrarme un poco más en la filosofía rápidamente vamos a ver si la gente entiende todas nuestras reglas nos van con nuestra idiosincrasia las reglas son liberales occidentales judio-cristianas y nuestra idiosincrasia es otomana ¿me estás entendiendo? sí nuestra idiosincrasia es del papá que le pegó a su hijo que le dijo vos sos mi hijo vos tenés que callarte vos tenés que dejarte de joder vos tenés que hacerme caso porque vos esto y otomana y las reglas son liberales occidentales entonces en toda latinoamérica pasa este problema pero más en paraguay entonces se hace una ley y la ley después tiene que hacer otra ley reforzando a esa ley y tenemos 36.000 leyes que con 12.000 sobran y bastan y entonces hacemos ahora una ley sobre el sicariato no sé cuándo cómo se llama ¿verdad? ¿y qué qué es eso? una tipificación de un tipo de crimen en particular otra vez y otra vez y otra vez y otra vez por favor nuestro problema es un problema de la idiosincrasia pero eso los jóvenes ya no van a solucionar por eso yo te digo nosotros tenemos que preparar hacer las reformas para que de aquí a 10 años o a 5 años cierto tomen estos jóvenes que ahora están ahí con el teléfono y que tienen otra idea Dios mío ya nos van a enterrar don Alfredo la idiosincrasia a la cual usted hace referencia no tiene colores no 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 porque porque es el conservadurismo o sea cuando dicen strainer un dictador strainer mató a 500 una barbaridad matar a 500 pero el daño que hicieron los dictadores no es haber matado ni torturado eso es lo menos el daño es haber anestesiado a la sociedad y ese es el verdadero daño que sufre esta sociedad defíneme sociedad anestesiada que no quiere cambiar nada tiene un miedo bárbaro ok al paraguayo le llamaba en un desierto le silba y se da vuelta me llamaba a mí no hay otro pero tiene un miedo ahora ya no tanto pero cuando yo era joven hace muchos años yo iba al cerro de Cacupé donde está mi quinta y yo le llamaba quería jugar con los chiquititos y los chiquititos eran monitos rajaban no querían jugar conmigo tenían miedo de la gente tenían miedo de la civilización y estaban descalzos y hoy ya no es así hoy yo me voy y el chico de cinco años te dice hola che hola viejo ¿cómo estás? y te da la mano ese es un cambio ese es un cambio correcto don Alfredo usted me decía recién este me identifico con la senadora celeste amarilla pero yo le pregunto teniendo en cuenta que este la la frase fuerte de la concertación es patria o mafia ¿cómo cree que toma la ciudadanía esto de yo coimeo nosotros también tenemos los nuestros corruptitos usted me dice yo si hablo de propuestas la gente no me entiende pero si hablo de patria o mafia la gente no me entiende la gente sí me entiende ahora no no creo usted que la gente cuando escucha este tipo de declaraciones siente como la hipocresía de la política ellos son los malos y nosotros los que reconocemos nuestros corruptos y reconocemos que coimeamos somos los santos los transparentes los buenos y los honestos usted no cree que la gente percibe la hipocresía no porque esa idiosincrasia es transversal no la gente percibe mucho más que el colorado es el bandido sí que el que no cambie no no te preocupes no pasa por eso bueno vuelvo a repetir el éxito que tiene el éxito que tiene yo le saco el sombrero a Celeste sinceramente bueno yo hice también barbaridad pero es importante darle esos golpes a la sociedad golpearle un poco a ese globo la sociedad es un globo atado por un por un cordel que es la parte política ¿verdad? y se mueve se mueve hacia adelante hacia atrás pero siempre se mueve correcto ¿y quiénes mueven? Celeste Amarilla este golpe que dijo esta verdad que dijo es una verdad acá no se puede ganar una licitación sin coimearle así es la verdad se van a enojar todos conmigo claro es la verdad no no estoy de acuerdo pero que sea todos los empresarios no quiere decir que esté bien no pero claro que está mal pero están corruptos y soy liberal pero está mal pero está mal pero por favor no nos pongamos así en esa hereda porque yo por ejemplo te voy a decir yo fui empresario cierto y yo tuve que hacer contrabando para ganar plata no hubo caso yo tenía mis perfumes tenían un 70% de impuesto y a los colorados estrones le daban permiso de tránsito y traían el cigarrillo a la ciudad del este con una pu con varela y nosotros éramos representantes de la Phyllis Morris en Boston y nos podíamos traer ¿por qué? porque éramos liberales entonces ¿cómo vencer? ¿cómo podés ser empresario exitoso si no romper esas reglas que son reglas malditas? correcto correcto qué interesante qué interesante entonces tenemos que hacer una pausa por favor a la vuelta de la pausa dígame en una escala de 1 al 5 ¿qué calificación usted le da al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez? pero me responde a esa calificación luego de la pausa vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Alfredo Jaecli hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites hasta que un día el mundo se detuvo y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores clientes y para el país porque al final todos estamos conectados Bancop 10 años sin parar para que vos no pares regresamos con el señor Alfredo Jaecli don Alfredo su calificación al gobierno del presidente Mario Abdo y todos los gobiernos que nos hacen reformas van a caer en lo mismo y y nada aunque le pongas a Superman con este sistema clientelista pobre yo lo veo al pobre Marito a quien lo aprecio como bastante lo veo con el pelo blanco de todas las preocupaciones le tocó este capitanear el barco en tiempos de pandemia de 1 al 5 cuán cómo evalúa la gestión pandemia del gobierno del presidente Abdo Benítez de 1 al 10 al 5 donde 5 es excelente y 1 es excelente y 2 2 2 o sea lo aplaza lo aplazo fue un desastre la pandemia en todo el mundo en todo el mundo y es muy difícil pero Uruguay por ejemplo se manejó mejor ok ok usted estaba en Uruguay en el 2020 cuando empezó todo no estaba en Asunción estaba en Asunción don Alfredo la última pregunta ¿qué libro está leyendo usted que me comentó que tiene una biblioteca muy importante yo tengo la la mejor biblioteca de la guerra de la triple alianza mi biblioteca es la de Alfredo Caegli padre ok es la biblioteca de José P. Ullari y la de Alfredo Seifersel nada más y nada toda comprada tengo 4 mil volúmenes y tengo un tesoro un tesoro que te juro que me falta tiempo para poder leer porque yo nunca yo no soy un intelectual ni nada yo soy un ignorante nunca yo no soy ni abogado ni nada por el estilo yo soy un deportista un empresario o sea no me gustaba leer y hoy busco esos tesoros y encuentro cosas fantásticas ¿verdad? ¿y qué estoy leyendo ahora? lo estoy leyendo mucho a Arari estoy leyendo también un libro muy interesante que se llama imperofobia que en cierta forma estoy un poco de acuerdo ¿verdad? como como a a los imperios le le denigramos ¿verdad? y le le culpamos porque el ser humano parecería que es envidioso entonces al que tiene éxito han generado mucho odio entonces generan odio entonces el imperio romano el imperio inglés el español y bueno todas esas cosas pero es muy interesante el libro don Alfredo tengo que terminar esta entrevista que entre paréntesis ha sido un gustazo y un placer más adelante con más tiempo hablaremos también del tenis del rally del chaco que son pasiones suyas muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a usted soy Federico Galeano Estiga Rivia esto fue Líderes buenas noches Líderes fue presentado por Bancop un banco con raíces Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998 de la ciudad 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 de la